Música Esa es nuestra película favorita de Star Wars ¿Está tanto? Para mí esa es mi favorita porque De chiquitito Tanto drama que hay Esa era la primera película de Star Wars que yo fui a ver No hay cine Sino que literalmente quedaron el disco y yo la vi La primera película de Star Wars Esa sería otra papi Esa va a durar 3 horas Chile Básicamente Y me la veo como Dios en la tierra Papi Imagínate la película esa de De Justin Lee Que duró 4 horas ¿Cómo es que ahora tú vas a jugar en nuevo? Si pero Yo le enseñé Esto es tal cosa y esto es tal cosa Como te explica el juego Diego Verdad Asimmito Trato Ni 5 minutos Ah me rindo Ay si me la pera Me encanta porque Ay no sé jugarle guau Pero sabes que yo tampoco no sabía jugarlo Aprendí hasta que aprendí nadie nace nadie nace sabiendo cómo hacer las cosas hay un totalito aquí que me lleven cuando y luego mira se toque al final es ese toque más feca me dieron como dos veces y no puedo hacer nada a mí me estaban empujando a 24 7 y tú viste que yo fue el poco le dice el único extra toque y la saco yo le iba a dar buenísima ya le va a elevar director y bueno y va a decir dentro pero no, no le doy tan bien, no le doy tan bien, yo por poco le doy pero no, sacala, 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 ay le doy pa que si se va a ir pa allá, mano, a la pera, alguien quiere cambiar conmigo, me cago en la tetilla de SNS, alguien quiere irse pa, bueno, cula como de, ay, cago en el caen en esto, yo voy a, ok, dios, estoy tratando como de esta unica, pero es este, este unico mamá, este unico payaso, no puede ser, y ahora prepara, oh vaya, pero me he tomado un el control me echa, el control me echa pa la izquierda, yo me iba por al lado, fui yo, fui yo sin querer, porque el control me echa pa la izquierda, es el problema, yo te iba a pasar por al lado, pero sin querer le iba pa la izquierda, oh vaya, tuviste de suerte, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, ay, que maldito, ay, que maldito, yo le iba a dar doble brinco, pero no la de ahí, iban a entrar como quiera, pero para asegurar Diego, iban a entrar como quiera, pero para asegurar si, lo sé, el último momento, cañón sorry por robarte un gol me encanta que todo el mundo tiene un tiro si wow, cañón dale, vete, seba, dale, vete buenísima gracias a la asistencia más potente de mi país ¿cómo puede explicar como el no le dio? yo creo que iban yo no lo sé, yo pensé que ya haré le dio, pero no, fíjate no, 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 jajajajaj yo me voy a hacer Ere, jajajajajaj no, yo estoy atrasado yo me quedo atras vaya me cago en el control me cago en el control mil veces ok, a la perca a la perca no ah, pendejo iba a decir ahora se va jajajajaj 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 jajajajajaj que yo tambien lo iba a hacer jajajajajajaj jajajajajajaj mira como yo le voy a meter el turbo vaya oh vaya va, vaya enserio venga vamos en la baladre el carro brico el carro brico ay adri ah, estas bien como el mío como el mío yo quiero el eso como el mío como el nígol yo quiero el eso pero ninguno de ustedes los dio Ellos fueron los que la metieron Ay, que pantalones, mira mami Mira mami Que pantalones, verdad Se me fue por atrás Me empuje el chivo Me empujan la bola Ay, esto no va a poder Esto no va a poder Ay no Ay, este animal empujó Ay, este animal empujó Ay, Dios mio Que carajo Mierda Mierda Sabia yo, sabia yo Mierda Este animal Ay Te anima el becerro Vaya Vamonde Le quería ir para el frente y no le daba doble brinco Le dan flip Uno quiere hacer doble brinco, salta dos veces Es que el control me la esta pelando Ahorita yo jugué esta guarda lo mas feliz Con el control Y no puedo ni jugar rock and lick ahora O sea Mierda Mierda Mano no puedo jugar rock and lick en pa Yo no voy a jugar rock and lick en pa Me llaman Messi Este no se pronunciarlo bien pero creo que es C-R-C-R-C-R C-R-C-R C-R-C-R-C-R C-R-C-R J-R-C-R-C-R J-R-C-R J-R-C-R-C-R La lampara La lampara Todos unos actores porno aquí Te traes Te digo algo? Ya lo te voy a enseñar mi pitón yo no lo creo yo no vamos a grabarlo lo voy a tener que ver que es eso ay me cago en el control Me voy a ganar la boli Dios mío, ay Dios santo Que es eso Que es booster Que es eso Ay no le puedo dar el control Dios mío Vaya nos regaló el básico El booster que yo le di Ay este pantalo No le puedo, es que yo no puedo jugar gracias al control Mira como yo fucking Me daño Mire animal Buenisima La salves, no se ni como la salves No te digo algo No se ni como la salves Sabes que yo tampoco Solo se que chupa contigo y ve No se ni como la salves Ya voy a darle ahí Buena Yo estoy hablando con una nena Ay verdad Ya viven ahí en Carolina No se ni como la salves Es que ella me dejó, ella me dejó de hablar Porque tenía unas situaciones personales Pasó un año Ay Y estamos hablando No te preocupes En Discord me hacen lo mismo Me dejaron de hablar cuando de esto se hablan como unos cuantos meses despues fue como un año o dos yo creo que eso fue un año cuando estaba en 10 ella se supone que esta en 11 pues chornate, tu tambien ya eres yo no, yo no voy a salvar el cojones yo no voy a salvar el cojones yo bastante esta cargando el equipo ay si lo se creeme que lo se esa bola esa bola esa bola directa ay yo le iba a meter yo le iba a meter no, endurrizate este niño rata jonathan ahhh carece este se colgó pero no si se colgó si se colgó tu se colgó tu me puedes ay tu me vas a ver a mi no 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 creo que le iba a dar a la pared pero como quiera si pero bueno diego embuste no el directo me la acomodo no no otra vez lo de pacman ya eso es lo que me dice que es del teléfono yo voy a reiniciar el internet después de esto vamos yo voy a meter a tu guy chile ay que punta oh que eso ay si me estan enviando mensajes no se que bueno loop pennafica de de romper se va yo estoy lapeando y haré lo que ella gehera NO pipe tää porquería o bueno me sale que yo tengo un late ve stadia estoy viendo la bola teletransportar básicamente este No. Ok. Te llevo burudo. Mierda, yo no le he ido. Buena. Esto te da pena. Ay, que te quede. ¡Aaah! Te sigues que le. ¡Me telepete! ¡Aaah! ¡Golando! ¡Qué mandalo, güey! ¡Me hue hue hue! ¡Golando! ¡No! Te llevo. Te llevo. ¡No llego! ¡Taba muy leo, loco! Yo me la pegaba. ¡Jajajaja! Se la llega jugando. ¡Lagueando! ¡Jajajajaja! ¡Manos, mira mi pin! ¡Mira mi pin! ¡Mira mi pin! ¡Mira mi pin! ¡Metele! ¡Ay, Dios mío! ¡Nada, nada! Yo no puedo. Bien arriba. Buenísima, Seba. Mi carro no arranca, mano. ¡Ay! ¡Qué gana me di! ¡Metele ahí! ¡Diego! ¡No! No, 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 no. Bien para la derecha. Vetele ahí si puedo, trae. Lo estoy tratando. Vaya, lo destruido el aire. ¡Caño! ¡Ay, Dios santo! ¡Esto está cañon! ¡DOS! ¡Casi tres minutos! ¡Qué ventura! ¡La llama! ¡Para tu momento! ¡Ay, no puede ser! ¡Buen boost, eh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Nadie le dio ahí! ¡No! Tú y yo le dimos, pero... ¡Se quedó aquí! ¡Oh, oh! ¡Rosa ahí está! Bueno. Buena reta. ¡Tres minutos! ¡No! ¡No! ¡Está volado! ¡A mí fue volado! ¡No! 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 ¡A mí fue volado! ¡No! ¡Ay, el último empujo, pero me encanta! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡A mí me encanta el clas de Penna! ¡No! Estoy laggeando, mira mi ping en 200 ahora, bueno Diego, ay que loco es que me le llevas pelando como es el Hunter, este es rojo, bueno el anaranjado oscuro, el anaranjado este es es un gol, eso un gol y eso un gol oh yeah hermano, mira como se caíno niño rata, mira como yo le escribo niño rata con la EO, con la EO